¡Ajá! ¡Dos y caballeros! ¡Ajá! ¡Dos y dos! ¡Checando! ¡Niveles de audio hoy! ¡Dos y tres! ¡Sí, ok! ¡Vamos a iniciar hoy! Gina Lizardi Americanista de coraza, mi China Allá anda el Chino de los Reyes Otro pinche americanista como yo, ¿ah? ¡Vale, mi compadre, vale! Ya llegaron los fieles de la salsa de Xochimilco El señor Julio Rosas ¡Damas y caballeros! Estamos iniciando hoy 2018 Sí señor, Los Tarros Zona Sur Ya estamos Ya vamos a transmitir en la Cueva del Oso Ya llegó Chabeli Filmaciones Vargas Hoy por primera vez Nos acompañan las cámaras El señor Richard TV Ciudad Mesa Puebla Toluca La Unión Americana Mis ahijados Lucas Cabelito Ya llegó mi madrina La comandante Gaby ¡Muchemadre! Llegó tarde, ¿eh? ¿Ya tiene sed? Vamos a iniciar Muy contentos de que el programa pues ya está listo Como lo hemos prometido Vamos a iniciar con la entrega de reconocimientos Ya llegó la chica Tuxi Pop Vamos a ver su reconocimiento, ¿ah? Jesús Tercero, la banda de Xochimilco Hoy nos acompaña la gente de Toluca Ya llegó mi compadito hoy Y esa tropical del Toluco Compadre Luba La gente de Pueblita Sonido Samurai Qué gusto que ya nos acompañen hoy en este programa Ya está también Ya está la señal por ahí de Don Peter Los Estelares Hoy nuestro gran invitado Una vez más Como hace un año estuvimos allá en Tláhuac Hoy lo trajimos de regreso a Los Tarros Para todo el público La da Ya llegó mi compadre famoso chaparrito Edu Con el Sibonet Viene mi compadre Edu Qué bueno que hoy nos está acompañando un año más El proyecto llamado Pai Mi compadre Hoy nos acompaña gente Desde Querétaro Como poseído por lo inexplicable Es una locura no pensar en ti Eres la obsesión más exquisita Que pinto de maravilla Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Quieren enviar un saludito para Eli Arista Que nos tengo apoyando en la mañana En mi corazón hay desesperación Ojalá que mucha banda transmite a través de la internet Y le comente a la banda Que eso apenas va a iniciar Por ahí un hijo de la chingada como siempre va Ocupando una cuenta falsa Quiso decir que ese evento está cancelado Hay mucha gente que nos está marcando Y nos está diciendo Pero bueno pues aquí lo importante Es que el cartel Pues se ha cumplido Bueno se ha cumplido Estamos iniciando Ya se está conectando la música De Sonido Samurai Fiesta de Tropical Toluco Ya viene mi compadre Jorjito El Berraco Jóvenes Esto apenas va a iniciar Tienen muchas sorpresas Quiero dar la bienvenida Para la organización Perros Muchis El Punco Galletas Chusno Chimpa La gente de Islahuaca Toluca Publicidades Barrios Hoy con Toñito Macondo en su aniversario Vamos a empezar a bailar Algo de la música para darle rico y sabor Ya nos trajeron los reconocimientos Un reconocimiento muy bonito para usted Que hoy ha venido a bailar con nosotros Vámonos Ricky y Zajapulco Esa noche para mi compadre El medio mix Zumbia Colombia Vamos a darle sabor Que bailen las luces chamaco Sabor La gente de Islahuaca Richard Archeve Ándale Ándale Lucas Gabelito Ya llegó Viven Río Spermi La ruta del barrio Ya llegó la gente de YouTube Hoy con nosotros Ya estamos en vivo A través de los amigos del barrio Rosy López Rosy López Con sonido Superbamba Vámonos Ricky y Zirmaciones Vargas Minimón Y los fieles Compadre Hugo Con sentida Gaby Saor Sí señor Fieles En la salsa Hoy con nosotros Y los elegantes Son como el Toluco Ahí El canal del barrio Ya con nosotros Más de Meli Chabeli Saor Bienvenidos Los Tarros en mi punto Hacen el sonido La tumba Y compadre Crazy Y los datos Producciones Y video filmaciones Vargas Ouch Lo mejor para tus sentidos Saor Aquí iniciamos El viento de Isla Guaca Isla Guasa Angelitos 13 O Mil Loco Es de Chabel Uriel Alexis Ramón Vámonos Ricky Angelitos 13 Desde las armas Prados de Aragón Mis canales El Melga El famoso Cabeza Y toda la organización Melga Valcázar Allá en los Prados Hoy con nosotros Vámonos con Sabor Mi compadre Du La banda Sibonera Ándale Gaby Mi consentida Gaby de Los Tarros La ruta del barrio Sabor Coñito Macondo Gente de Isla Guaca Toluca ¿Qué andan chupando papá? Publicidades Barrios Perros Musi Ándale Bania Richard TV Vamos a darle sabor Toda la gente de la explosión cubana Aquí iniciamos La comandante Gaby Ya le regreso a Los Tarros Sonido Montecarlo Sonido Montecarlo Que tombale De Michabeli Es de la fiesta de Toledo Macondo Y sus amigos De Los Tarros Zona Sur Siempre los mejores eventos Cerros Musi Soñadoras Los Moricuas Vicky Pucos Chusno Esa Galleta Isla Guaca Los Ciudades Barrios Andan un saludo para Angelitos 13 Agos Gasper Los Zuma Angelito del Pártico Iniciamos Ya vienen entregas de reconocimientos Un tema más Vámonos Gonzalo Compadre Jesús Tercero Ahí con nosotros Compadre Hugo Ahí con nosotros Los Tarros De Huey Pulco Esos delegantes de la salsa Mi consentida Sariel Oh my God Anda soltera ¡Cumbia! Sonido Montecarlo Mi compadre Anda chupando otra vez Vámonos Rosy López Chino de los Reyes Producciones y video filmaciones Vargas ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos